de toda la humanidad, nos ha ayudado a formar lo que es ahora la inteligencia artificial. Yo partiría primero con la tensión que existe permanente sobre la actividad creativa. Yo creo que hoy día estamos en un momento en que la actividad creativa, a diferencia de la percepción que podamos tener, está más en riesgo que en momentos cuando nace la ficción o la no ficción. Creo que hoy día la creatividad es un factor determinante para la producción y por tanto, lo conversamos previamente con los dos profesores que saben mucho más que yo sobre que nuestro proceso de creación artística y creativa, cuando estábamos en la universidad o cuando estábamos estudiando nuestros doctorados, existía el espacio de creación colectiva, donde era muy fácil la interacción entre sujetos para producir una obra, para producir un documental, para producir una pieza audiovisual. Hoy día yo creo que eso está bastante en riesgo desde el mundo de la comunicación. Yo creo que la tensión que provoca el enfrentarse a la inteligencia artificial está marginando del proceso creativo al que por herencia histórica era el que protagonizaba el proceso creativo. Hoy día el proceso creativo está en todas partes. Lo puede hacer hoy día el que construye un software, el que construye una buena base de datos, el que construye una buena aproximación lineal, el que dice, mira, ¿sabes qué? La única inteligencia artificial a este estudio para mejorar la luz, para mejorar el comportamiento del mobiliario, para sentar al público. Hoy día el proceso creativo está en todas partes. Entonces, lo que nos diferencia en la creación hoy día es que antes que era el predominio de un solo sujeto, hoy día está de predominio itinerante en varias personas, en varias profesiones. Otra tensión que nosotros veíamos que el proceso creativo, cuando nosotros hacíamos alguna ficción, era que estaba radicado precisamente en la malla curricular de la profesión. Es decir, quienes nos formábamos en la comunicación audiovisual sabíamos los elementos básicos del componente creativo. Hoy día creo que las mallas curriculares de los profesionales de la comunicación audiovisual están absolutamente petrificadas de un mundo que hoy día exige otra tensión. Hoy día nos estamos dando cuenta de las exigencias del proceso creativo en la profesión que nos compete. Podríamos decir que en el pasado nos imaginamos cómo sería un futuro con inteligencia artificial a través de la ficción y ahora la inteligencia artificial nos está ayudando a imaginarnos creativamente el futuro y los procesos artísticos. Yo lo menciono porque al final del día la pregunta es, ¿las máquinas son creativas o no son creativas? ¿Cierto? Más allá de los algoritmos, de la capacidad de predicción y más allá de la propia capacidad de construir dentro de todo el modelo de negocio de la creación, la participación de software creativos que te mejoren a optimizar la luz, que te optimicen a cuál es el momento más adecuado de filmar una película. Hoy día con la predicción de eventos pasados te pueden decir dónde mejor filmar, cuál es el menor costo de una filmación, cuál es el menor costo de la contratación de un actor, qué actor tiene mayor preeminencia frente a públicos determinados, un ser humano indexado en una sociedad del filtro, en una sociedad que combina el beat con el byte. Entonces hay todo un ecosistema que hoy día, claro, el dato de la predicción te lo pone un poquito más fácil, pero el acto creativo en sí mismo, como la producción artística, yo creo que hoy día es lo que está más en tensión. Gracias.